Se basa el Big Fish de California para mi copa Jay-Z, para los VIP y los de Real De la origen que tenemos, suena como tú y los como Dani Nos gusta lo bueno, por eso hay que movernos, porque las cosas buenas no nos lloverán en el cielo Es donde radicamos, Big Fish de California, es donde se relata nuestra vida, nuestra historia Siempre me silla una mantarraya, en el gym paseamos bellas damas Pero no descuidamos, va primero lo que deja, y después lo que apendeja, sin que sube a la cabeza Y los mejores bailes ante el par y la privada, vi aquí nuestro lineaje, se nota con la fachada Si agarramos fiesta, todo el junio del 70, y con toda mi raza vamos hasta que amanezca A veces por Las Vegas, nos puede ver pasando, y se te derechito la pasamos trabajando En el malecón con camaradas, y a los buenos tiempos buena cara El entretenimiento, y si andamos enredados, en ello muy enfocados, pues a eso nos dedicamos Me dice JC, para no hacerles tanto alarde, yo no soy ningún cobarde, y no me gusta rajarme Pues mi apellido es Andrade Aquí estamos con J.C. Los del Real